El equipo que nos grave, porque mire, hablando de esas dos cosas, hablando del gobierno de los Estados Unidos o de los Estados Unidos en lo general y de la reforma judicial, pues ayer por la tarde se sustituyó un escandalazo luego de que el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, saliera con una chistosada, saliera con la chistosada de advertir riesgos junto con su homólogo de Canadá, se fueron los dos, por la reforma judicial en México. Miren lo que son las cosas. No sé en Canadá, pero en los Estados Unidos el sistema judicial contempla la elección de jueces, la elección de fiscales de distrito. Entonces, híjole, ¿cómo le explico yo al gobierno de Estados Unidos? Pero bueno, ayer participó una especie de acto en el que Ken Salazar advirtió sobre los riesgos por la reforma judicial. Esto fue lo que dijo. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá para el trabajo del temer. Cualquier reforma judicial debe tener las salaguardas que garanticen que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. También creo. A ver, don David, pújale pausa, pújale pausa, vamos a irlo analizando. Entonces, cuando los estadounidenses, yo sé que me quiero decir, cuando los estadounidenses elegimos a un juez en los Estados Unidos, ¿estamos exponiendo la corrupción, don Ken? También, explíqueme, ¿no? Porque, cabrón, ¿no? O sea, cabrón. Cuando los estadounidenses elegimos a un juez, ponemos en duda el Estado de Derecho, ponemos en riesgo las inversiones en Estados Unidos. O sea, explíqueme, pues, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. A ver, sígueme, don David, sígueme, por favor. Y no esté sujeto a la corrupción de la política. También creo, en mi opinión, que el debate es sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos. Así como la política feroz que se va a ver acá en México si se llegarán a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido. ¿Pero por qué? ¿Por qué amenaza la relación comercial? Lo que nos está diciendo Ken Salazar es que los jueces corruptos de alguna u otra forma favorecen los intereses de empresarios estadounidenses, de empresarios extranjeros en lo general. ¿Por eso arriesgaría los lazos comerciales que existen entre estos países hermanos? Hay más, ¿verdad, David? La cual, esa relación depende de la confianza de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México. Es que yo le insisto a usted, o sea, ¿qué nos está diciendo Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México? ¿Que el hecho de que existan jueces corruptos garantiza que haya buenas inversiones? O sea, ¿que solamente van a invertir en México bajo la premisa de que los jueces son muy corruptos, los impartidos de justicia en lo general, jueces, magistrados y ministros son muy corruptos y que, pues, gracias a eso es que vienen a México a invertir? ¿Eso es lo que está diciendo Ken Salazar? ¿Lo que quieren? ¿No querrían invertir en un país que verdaderamente respete el Estado de Derecho? Sigamos escuchando, yo creo que es la última parte. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Pero a ver... Se ha explicado hasta el cansancio que no serán jueces inexpertos que van a tener que, obviamente, tener la carrera, experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha quedado muy claro que, más bien en estos momentos, los impartidores de justicia ya favorecen al crimen organizado, ya son susceptibles de corrupción hasta por debajo de la lengua. No entiendo de verdad, pero me da ñañas en el programa este. No entiendo qué interés este del golpeteo. Y tampoco no sé si tengamos también las declaraciones del primer ministro de Canadá. El primer ministro de Canadá. No el primer ministro de Canadá. El embajador de Canadá en México. ¿Las tendremos, don David? De casualidad. Si no, pues lo voy contando. Ese vato que se llama Graeme Clark. Graeme Clark. También él salió a decir, ¡Ay, estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo! Déjame ver si la encuentro. Bueno, pues ese señor, el tal Graeme Clark. Déjame ver aquí. Por aquí debe de andar. Por aquí debe de andar. Vamos a tener unos cambios constitucionales como embajador. Es difícil para mí hablar públicamente sobre estos temas. Pero lo que sí puedo decir es que más mis inversionistas, sus inversionistas, dice Graeme, sí están preocupados. Ellos quieren estabilidad, quieren un sistema judicial que funcione si hay problemas. Eso es lo que se está buscando. El señor Graeme Clark. Señor Graeme Clark, para estar en México, tiene que conocer al país. Me va a decir a usted que en estos momentos el sistema judicial que se tiene funciona sin problemas. Funciona establemente. No digan mamadas. Perdón, pero no digan mamadas. De verdad, esto es... Esto también es indignante. Es una bofetada en la cara de los mexicanos. O sea, diariamente aquí en Sin Censura exhibimos uno y otro caso de corrupción. Aquí en Sin Censura hay varias partes de corrupción del poder judicial, liberaciones de criminales, de sus cuentas, impunidad hacia precisamente pues ricos, personas de las élites. Eso de verdad es que ese es mi cuestionamiento hacia estos cuates, ¿no? Dice que sus inversionistas quieren estabilidad. Un sistema judicial sin problemas. Que funcione sin... si hay problemas. Este sistema judicial actual no funciona. no es estable. Y bueno, ante esto, la doctora Claudia Sheinbaum pues ya de inmediato le respondió. Primero respondió con un... con un tuit. No tanto al de Canadá, como que al de Canadá le valió madres. Pero... este sí es un... un tuit dirigido a Ken Salazar. Dice... Información muy relevante. En 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular. Y de inmediato salieron los trolls y los bots y los especialistas en Estados Unidos. Decir, no, no es cierto, pero la elección es distinta. también se nominan a varios impartidores de justicia como los de la Suprema Corte de Justicia o los nomina el presidente. Ya saben, ¿no? Mira, desgarrarse las vestiduras así y echársela encima a la doctora Claudia Sheinbaum. Pero pues sí, que está exhibiendo la doctora, presidenta electa de México, la hipocresía absoluta en este reclamo de Estados Unidos y de Canadá. La encontraron por ahí en un chacaleo. Esto fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinión sobre lo de quien se las arco? Pues, perdón, primero que somos un país soberano y segundo, hay que recordarlo, puse hace un momento en mi red social, fíjense, en 43 de los 50 estados de la Unión Americana de Estados Unidos se eligen a los jueces de manera democrática. Los elige el pueblo. entonces es contradictorio que él diga que se va a afectar la democracia cuando en su propio país se elige a los jueces en los estados. pues, bueno, no quiero entrar en más debate con él, respetamos su posición, pero no coincidimos. Y sí es muy importante pues que veamos lo que pasa en Estados Unidos. Repito, 43 estados de los 50 se eligen a los jueces de manera democrática democrática y no se pierde la democracia, todo lo contrario, Lincoln decía, Abraham Lincoln decía que la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Es mi comentario. Gracias a todos. Gracias. Cuidado, cuidado, cuidado. Gracias. Ya no se muerde. In your face, strawberry. Bueno, pues ahí está, ¿no? Oiga, qué grosero, ¿eh? Qué grosero el reportero que ahí empuja y que le dice abajo, 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 a una de nuestras compañeras corresponsales. Póngamelo rápido, ¿no? O sea, se creo que no tiene nada que ver con el tema, pero que no, que no mames, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? Qué grosero, qué agresivo. Así no debe de ser, ¿eh? Se lo digo como reportero de tantos años, no sé. En tantos chacalos estuve, pues uno se mete por ahí y no le andas gritando a los demás. Nada más la primera parte. Escucha nada más este, este barbaján. ¿El video? ¿El video? No, desde atrás, desde atrás. No, no, amigo, amigo, amigo. ¿Por qué me la aplica así? Pero, hombre, vamos. Aquí ya estamos. ¡Hora! 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 ¿Hora! ¿Hora? 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 Abajo, 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 y la muchacha, la compañera, pues aquí estamos, abajo, ¿qué te pasa, no? Don David como de costumbre, me lo pone a partir de que llega la doctora, con lo que estoy hablando, don David, ¿qué pasó, amigo? Es que es verdad como, parece que a Don David le caigo gordo, ¿eh? Pero bueno, es decir usted, que exactamente va en contra, en contraposición incluso de los principios de los Estados Unidos, de la democracia, ¿no? Además de todo, yo lo que le quisiera preguntar al embajador Ken Salazar, es si también se va a expresar en contra de la reforma judicial que está proponiendo el presidente Biden allá en los Estados Unidos, o se lo dejó de tarea. No sé, ¿no? Porque si, si es así, pues, pues hay que, hay que cuestionarlo y fíjense, el equipo que no...